Hola a todos, buena noche. Nosotros estuvimos trabajando con un análisis de marea en el estuario del río de la Plata. Siguiente. Bueno, entonces respecto a los datos, contamos con una serie temporal que tenía todas las mediciones de los niveles hidrométricos del río de la Plata, del estuario, en el puerto de Buenos Aires. La data con la que contábamos arrancaba el 1 de enero del 89 e iba hasta el 25 de agosto de 2021. Siguiente. Respecto a la medición, las estaciones hidrométricas, que es lo que ven en pantalla, cuentan con unos sensores para la captura de los niveles cada hora. Entonces tenemos la medición de estos datos por cada hora del día durante el periodo que les mencioné. Los sensores más utilizados para esto son ultrasonicos y los de presión, que son los dos que ven ahí en pantalla. Siguiente, por favor. Respecto a las mareas, ellas tienen una variación periódica en sus niveles. Esta variación se puede describir con dos grandes componentes. Por un lado, la marea astronómica. Esta es producida por lo que son las interacciones gravitacionales entre la Tierra, la Luna y el Sol. Y esta componente es predecible y periódica. Por otro lado, tenemos una componente mucho menos predecible, obviamente, que es las mareas meteorológicas. Esta componente viene principalmente por el viento y las fluctuaciones en la presión atmosférica. Siguiente, por favor. Respecto al análisis de datos, acá pueden ver una segregación un poco más clara. Lo que ven arriba serían los niveles durante una semana, del 7 al 14 de abril del 2012. Acá lo que se puede ver es las oscilaciones semidiurnas con sus desigualdades diurnas. Y bueno, esto sería lo que caracteriza el régimen que se tiene en la marea astronómica del río de la Plata. Lo que ven abajo sería un histograma de los niveles de las mareas con su punto medio en 0.9 metros respecto al cero local y una varianza de 0.29 metros. Siguiente. Hicimos un análisis de box plots agrupando por un lado por horas, que es lo que ven arriba. Ahí lo que pudimos ver es que la marea empieza a disminuir desde el mediodía, teniendo los valores más bajos entre el mediodía y la medianoche y teniendo los puntos más bajos alrededor de entre las 16 y 20 horas. Lo que ven abajo es un análisis por mes del año para todos los años que les mostramos. En este se puede apreciar que se disminuye el nivel durante los periodos de otoño e invierno, teniendo los puntos más bajos durante junio, julio y agosto. Luego una pequeña subida durante el mes de septiembre y los puntos más altos en el periodo de primavera y verano. La máxima varianza se observa en el mes de noviembre, donde tenemos entre el mínimo y el máximo una distancia de 7 metros. Algo importante para anotar acá es que, si bien es cierto que apreciamos alguna variabilidad en las medias, era muy, muy pequeñita. Siguiente, por favor. Respecto a agregaciones por tiempo, acá digamos agrupamos los datos de tal modo que fuera bastante más claro lo que queríamos ver y mostrar también. Hicimos agregaciones donde nos mostró un poco más claro que los meses de verano tienen esas mareas bastante más altas que los meses de invierno y que justamente en las horas de la tarde, alrededor de las 16 horas, presentaban esas mareas más bajas. Siguiente. También hicimos agregaciones por fase lunar. Respecto a esto, que la fase lunar comprende 29 días y medio, 29.5 días. No encontramos cambios significativos en los niveles de las mareas, que es lo que ven en la gráfica de la derecha. En cuanto al tratamiento de datos, algo ya le habíamos comentado en la presentación pasada, la serie con la que trabajamos tenía varios faltantes en los últimos años. Intentamos completar los datos con otra estación, pero nos encontramos que principalmente en 2017 había varios meses que tampoco había datos, así que suponemos que hubo un problema en estas estaciones medio en simultáneo. Así que como teníamos una buena cantidad de datos, decidimos trabajar con el periodo de 1988 y en 2014. Bueno, primero hicimos un análisis de frecuencia. Sabemos que las características de la marea astronómica varían con el tiempo y el lugar, pero los mecanismos que la generan son regulares y predictibles. Además del forzamiento astronómico primario de las mareas, es decir, el que es debido a las fuerzas de atracción gravitatoria del Sol y la Luna sobre la Tierra, mucha de su variabilidad se debe a distintos factores locales, que son como la batimetría de la zona de estudio, es decir, las profundidades y la forma del lecho, la forma de las costas, la inercia y la fricción de la masa de agua, y a la fuerza de coriólisis, que es causada por la rotación terrestre. La combinación de los diferentes mecanismos generan la marea astronómica total. Entonces, mediante un análisis de frecuencia de los niveles observados en el Puerto de Buenos Aires, se puede diferenciar la contribución de cada mecanismo individual. Estos elementos son conocidos y se los denomina componentes de marea, y son propios de cada lugar. Entonces, se transforma la serie temporal del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia utilizando la transformada de Fourier, y se obtiene el siguiente gráfico. Analizando este gráfico, se puede distinguir que las componentes se diferencian claramente del ruido, y en función de esto, diseñamos distintos filtros pasabanda, uno para cada una de las componentes que se distinguen en el gráfico. En verdad, de las primeras seis utilizamos, después las otras ya eran mucho más chiquitas. Bueno, luego se multiplica la serie temporal en el dominio de la frecuencia por el espectro de cada uno de los filtros diseñados, y por último, se utiliza la transformada inversa para volver al dominio del tiempo. De esta forma, se extraen todas las componentes armónicas de la serie inicial, separándolas de las oscilaciones no periódicas. Es decir, lo que estamos haciendo es separar la marea astronómica de la marea meteorológica. En este gráfico se puede observar que la mayor parte de la formación de la marea en el puerto está dado por tres componentes principalmente, que tiene una frecuencia en torno a 0.04 Hz, que es una fase de 25 horas aproximadamente, otra de 0.08, que es una fase de 12.5 horas, y una de 0.16, que es una fase de 6.25 horas. Buscando, vimos que según la bibliografía, los dos primeros períodos, estos dos, se corresponden con la componente teórica de las mareas astronómicas, que se las conoce como M2, a la que tiene una fase de 12.5, es una componente lunar semidiurna, la principal, digamos, y la O1, que tiene una fase de 25 horas, que es la componente lunar diurna. Por último, con la amplitud y la fase de la onda de las distintas componentes, es posible reconstruir la onda de marea, como una suma de ondas simples. En este gráfico se presenta la serie de niveles originales en color negro, y la que surge de sumar las seis componentes filtradas en color azul, y se observa que si bien existen diferencias entre las series, la unión de estas seis componentes logra replicar gran parte del comportamiento de los niveles. Las diferencias que se observan se ven principalmente a los efectos meteorológicos, que son generados principalmente por el viento, y a componentes armónicas menores que no consideramos. Lo interesante de esta técnica es que nos permite predecir a un futuro lejano la parte de la marea astronómica, pero para poder mejorar estas predicciones y captar la parte meteorológica de las mareas, ya debemos utilizar datos meteorológicos que son principalmente la velocidad y la dirección del viento, pero el problema que nos montamos es que estas variables son muy difíciles de predecir en el mediano y a largo plazo, si se tiene buenas predicciones en el corto plazo, pero si ya queremos ir a varios días, las predicciones son bastante malas. Entonces, esto limita fuertemente el horizonte del pronóstico. Además, que no contábamos con datos horarios del viento en este punto. Entonces, como alternativa para el forecasting, decimos trabajar solamente con la serie de niveles original. Bien. Bueno, como otra alternativa para el forecasting, decimos usar el modelo de Deep Learning, en particular, usamos diferentes arquitecturas de LSTM. Entonces, bueno, lo primero fue el armado del dataset, que básicamente separamos una porción para entrenamiento, que es del periodo del 89 al 2007, aproximadamente, corresponde al 70% de los datos que tenemos, y en un periodo de testeo que es del 2007 al 2014, que es el otro 30% restante. El dataset está formado, digamos, por dos ventanas, una ventana de entrada, cuando se toma un periodo de 72 horas de los niveles de marea, y una ventana de salida, que son las 24 horas posteriores. También, para cada uno de estos datos, nuestra ventana se va moviendo, vamos a estar yendo diferentes ventanas, se aplica una normalización, donde la normalización que se aplica a la ventana de entrada, o sea, a estas 72 horas, se le aplica la misma normalización a los datos de salida, porque de esta forma, bueno, detectamos que los modelos performan mejor si está todo normalizado, no tenemos todos los datos en la misma escala. Y otro detalle es que, bueno, para todos los modelos que vamos a ver a partir de ahora, usamos, con función de pérdida, el MC y el optimizador ADAP, eso ahora es el siguiente. Bueno, el primer modelo que utilizamos es un modelo clásico, está constituido con una capa LSTM y una capa lineal, y este modelo lo que hace es, bueno, recibe de input estas 72 horas y el output es la hora siguiente. Ahora, como nuestro interés es predecir las 24 horas siguientes, el comportamiento de la manera de las próximas 24 horas, lo que hacemos para poder utilizar este modelo y predecir las 24 horas siguientes es retroalimentarlo con la salida, ¿no? Entonces, primero tenemos las 72 horas, hacemos la predicción de la hora 73, eso agarramos ahora de la hora 2 a las 73, donde la 73 es la predicción, predecir la 74 y eso lo hacemos 24 veces, nosotros tenemos toda la curva de niveles de marea en las próximas 24 horas. Entonces, bueno, ahora, siguiente. Ah, bueno, este gráfico es simplemente para mostrar el error, digamos, el loss del modelo en 30 para mostrar que está generalizando bien, ahora sí, siguiente, y acá, bueno, vemos la predicción de este modelo. Vemos que, bueno, el modelo, ahí, digamos, la predicción del modelo empieza a partir de la hora 72, predice bien las primeras 2-3 horas, pero ya después el error crece bastante, ¿no? Este es el ejemplo arriba a la izquierda, es un ejemplo particular de una ventana que agarramos, y abajo a la derecha tenemos el promedio del error relativo, la mediana realmente del error relativo, para todas las series del grupo de testeo, y ahí ya vemos que, bueno, el error crece muchísimo, ya por ejemplo a las 4 horas el error supera el 50%, y ya si queremos crecer a 24 horas el error es abismal, y ya con un 300%, ¿no? Bueno, hay algo a destacar, es esa curva que ahí baja, no sé por qué pasa eso, pero bueno. Ahora, siguiente. Entonces, para solucionar esto decimos usar otra arquitectura, que es esta, la arquitectura del STM meni to meni, o todos a todos, que básicamente resuelve este conflicto que tenemos, ¿no? De querer predecir a partir de una señal de entrada, predecir otra señal de salida que no sea solamente un punto, ¿no? No me voy a enfocar mucho en cómo funciona la arquitectura, básicamente ahí es una imagen de forma resumida cómo funcionaría, ¿no? Entra la señal de entrada, esto se procesa por las capas del STM, y luego devuelve la serie a las 24 horas. Ahora sí, Entonces, bueno, acá ya vemos en el ejemplo que mejora muchísimo a comparación del modelo anterior, digamos, el que llamamos modelo clásico, y en la curva de abajo a la derecha vemos que si bien el modelo clásico alcanzaba un error del 50% a las 4 horas, este por lo menos lo alcanza a las 6 horas. Y por otro lado, que el error a las 24 horas no supera el 90% comparado con el modelo anterior que superaba el 300%. Y ahora sí, el último modelo que usamos, el que llamamos secuencial, básicamente es utilizar el modelo clásico que habíamos visto al principio, pero entrenarlo de forma secuencial, también, ¿qué quiere decir esto? Nosotros cuando mostramos el primer modelo, lo entrenamos simplemente para apreciar la hora siguiente, y luego cuando se usa, se usa de manera recurrente para poder apreciar las 24 horas. Entonces nos preguntamos si esta arquitectura también la plasmamos directamente en el modelo y ya el entrenamiento tenga en cuenta esta arquitectura. Siguiente. Digamos, la idea es similar a lo que contaba antes, no entra la señal de entrada, el modelo clásico previce la hora siguiente, agarra el input anterior más la hora siguiente y previce así todo, pero, bueno, la diferencia que ahora, como todo está integrado en el modelo, este modelo previce las 24 horas siguientes. Y al momento de entrenarlo, ahora va a intentar optimizar las 24 horas. Se está entrenando con el mismo objetivo con el que después va a ser usado para la predicción. Entonces, ahora sí. Y acá vemos, más o menos, las curvas son similares al que vimos del modelo anterior, no es el de todos a todos, pero, bueno, con esta arquitectura alternativa. Ahora, siguiente. Acá, bueno, vemos la comparación de los tres y vemos, en el ejemplo, el modelo mini-to-many y el secuencial parecen ser diferentes, en este caso, justo el secuencial parece que da mejor. Si vemos las curvas de abajo, vemos que el comportamiento es prácticamente similar. Entonces, ahora lo que hicimos fue enfocarnos en, bueno, ahora que estos dos modelos sabemos que performan bien, ¿cuál nos conviene usar o qué los distingue a los dos modelos? Entonces, básicamente, lo que hicimos ahora en la dispositiva siguiente es un análisis de los tiempos que tarda en entrenar y en la predicción. Acá, los tiempos que están en entrenar es para todo el conjunto de entrenamiento y el testeo es para predecir todo el conjunto de testeo, ¿no? Bueno, algo que está, bueno, el modelo este clásico y el que llamamos secuencial tiene la misma cantidad de parámetros porque básicamente es el mismo modelo, lo único que cambia es que están, en el secuencial, están reconectados al mismo modelo varias veces, pero no se agregan parámetros. Y, bueno, el money to money para, digamos, alcanzar la misma performance que el otro modelo tiene más parámetros. Y la diferencia principal es, bueno, el entrenamiento es mayor, tarda 90 segundos en comparación de 60 y los tiempos de predicción es 21 segundos contra 10 del secuencial. Entonces, comparando esto, digamos, el secuencial parece ganar, aunque es cierto que los tiempos de predicción de todas formas son chicos para los dos, los tres modelos. en realidad no es un factor importante que nos puede limitar a usar uno de los modelos, pero bueno, es un detalle importante. Y ahí, en los gráficos, por ejemplo, el de abajo de todo es el modelo secuencial que es horrible la arquitectura, pero a nivel de programación son tres líneas más, pero bueno, como es el mismo modelo que se va retroalimentando, queda, bueno, no gratis, queda esa cosa fea. Y, nada, siguiente. Y, bueno, para ya resumir, digamos, las conclusiones, esto, bueno, lo que más o menos estuvimos contando es que, bueno, en las horas de la tarde, más aproximadamente en las 16 horas, es donde se encuentran los niveles más bajos de marea y por la medianoche es donde la marea alcanza los niveles más altos. Lo mismo, bueno, en las agrupaciones que hicimos por meses, encontramos que los meses de invierno tienen marea más bajas respecto a los de verano que tienen las mareas más altas. Y, bueno, observamos estas frecuencias características, una particular es esta de las 12 horas que corresponde a los ciclos de la marea. Y, bueno, también hicimos este agrupamiento por ciclo lunar, que no encontramos, digamos, que eso afecta realmente los niveles de marea. Y, bueno, lo último, lo que discutimos ahora de los modelos es que, tanto el secuencial como el, o lo medio de Tumenic performan de forma similar, pero, bueno, el modelo secuencial tiene una ganancia en cuanto a, a costo de tiempos de cómputo. Eso sería todo. Gracias. 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 Gracias.